Una semana un poco en alza, en alza con delitos contra la propiedad, delitos que si bien la semana pasada, como ya lo clarifiqué oportunamente, tuvo un hecho grave, grave para las características de la sociedad en donde estamos insertos acá en el departamento, pero bueno, se mantiene una leve alza de sustracción de elementos, no como valga la redundancia, como la semana pasada donde hubo violencia sobre las personas y sobre el inmueble, sino sustracción de elementos que son dejados a la confianza pública o en su defecto bajo forzar el ingreso y sustraer. Tal es el caso que hubo un robo en una unión vecinal del barrio Bastías en donde sustraen elementos como inodoro, lavamanos y demás. Esto prevé haber forzado el ingreso al inmueble. Después de controles periódicos que hace la policía vial, gendarmería, que en este momento tenemos un operativo en conjunto, un operativo en conjunto que finaliza el domingo a prueba de piloto y se va a seguir sostener en lo futuro. De un control vehicular surge que las autoridades intervinientes encuentran en un baúl de un vehículo de personas residentes acá del departamento de Malargue un choique o un animal cuya fauna está protegida y se desconoce de qué campo la habrían casado ilegalmente, como así también el secuestro de una carabina, un arma de fuego, la cual no se está verificando la documentación. Y personas estas que se las privó de la libertad, se hizo todo el proceso judicial pertinente, y bueno, ya han recuperado la libertad, quedando sujeto al fallo judicial que en su oportunidad les irá a recaer. Y otra situación que también es de cierto desagrado, el domingo a la... el miércoles, perdón, a la noche, el miércoles a la noche en nuestra plaza departamental, próximo acá a la dependencia policial, un grupo importante de jóvenes ataca, por así decirlo, violentamente, mediante amentramiento y golpes, a unos jóvenes que se estaban reunidos, recreándose, charlando, y son agredidos físicamente, y bueno, les traen a uno o dos de ellos un par de calzados y... y un celular. Algunos de ellos ya están identificados, son jóvenes conocidos acá en el departamento, tanto las víctimas como también los agresores, que son muy apegos a la... a la actividad antisocial, los cuales ya están identificados y está el debido proceso judicial en... en marcha para poder nutrir el expediente y así que recaiga el peso legal que les cabe por la conducta que tuvieron. Y después tenemos... un... una sustracción menor de un... un... vecino de... de acá del microcentro, que retira unas garrafas, las deja en la vereda, por esto me refería a la dejada a la confianza pública, se introduce nuevamente al domicilio, garrafas vacías, con el fin de ir a... a recambiarlas, recargarlas, y se encuentra que al cabo de cinco minutos, que le demoró a la... al motivo a lo que había ingresado su inmueble, las habían sustraído las... las mismas de la vereda. Estos detalles, como bien dije, es una pequeña alza de delitos contra la propiedad, los cuales... esta jefatura toma parte y... y ha dispuesto una serie de medidas, de maniobras, tendientes a minimizar o mitigar y desalentar este tipo de acciones.